Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. El episodio de hoy es súper especial porque es un request que ustedes me pidieron, en específico una chica que se llama Yadira. Ella me escribió por Instagram. Hola, me gustaría que puedas hablar del maquillaje para personas que llevan espejuelos. Hay que resaltar más los ojos, no es necesario, etc. Gracias, me encantan tus tips. Y este video me encantó porque yo utilizo espejuelos todos los días. Y sí, esto es una de las cosas con las que más yo lucho porque a mí me gusta utilizar los lentes como un accesorio más de mi look. Pero muchas veces cuando no me maquillo los ojos, pues obviamente pues como que se ve muy básica el rostro, la mirada. Así que en definitiva, sí hay que maquillar los ojos cuando utilizamos los espejuelos. Y en el video de hoy les voy a enseñar las cositas que yo hago, los dos tipos de maquillaje que yo entiendo que son los mejores para cuando utilizas espejuelos. Porque va a resaltar tu mirada y te va a ver súper bien. Así que si quieren saber cuáles son, vamos para allá. Vamos a la parte súper importante. Bien, si ustedes usan espejuelos y no se hacen los ojos, no se ponen nada, ninguna sombrita, uno se ve bastante básico. Yo muchas veces hago así porque no me da tiempo, pero no me gusta porque siento que, I don't know, no me siento especial. Me siento muy plain. Yo creo que a mis ojos le van muy bien unos colorcitos marrones y siempre me gusta ponerme aunque sea algo. Y como ustedes pueden ver, muchas veces el frame de los espejuelos también me tapa las cejas, pero si me los quito por algo, pues no, tengo las cejas bien. Pero normalmente, por eso es que yo les decía que yo no me hago mucho las cejas porque normalmente el frame me las tapa. So, lo que a mí más se me ve cuando yo uso espejuelos son los ojos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, un maquillaje de ojos para personas que usan espejuelos. Aplicándonos un primer para sombras. Cualquiera que tú tengas te va a funcionar. Yo tengo este aquí de NYX que es para glitter. Y me gusta mucho porque de verdad se funciona. Todo lo que yo pongo aquí no se mueve. Procura regarlo bien por todo el párpado móvil. Donde tú entiendas que vas a poner sombra y donde tú quieras que se quede. A mí me pasa mucho que aquí, en esta parte, como que el pliegue siempre se me como que concentra producto ahí. Así que yo me lo llevo hasta ya me aplico el primer. Luego, con un polvo suelto, yo voy a usar este de Fit Me de Maybelline. Voy a hacer como una línea con la misma esponja. Voy a tratar de no pasarme de esa línea que está ahí. Si tú quieres usar tape, puedes utilizar tape también. Esto yo lo hago para saber que no me quiero ir muy lejos. Con lo que me quede en la brocha del bronzer, voy a sellar un poco. Y ahora voy a empezar a aplicar las ondas. Dos cosas que funcionan muy bien con espejuelos. Un cut eye y un smoky eye. Oh, un smoky eye con cut eye. Así que ambos funcionan súper bien. Son tipos de maquillaje que resaltan los ojos, ¿verdad? Que llaman la atención a los ojos. Y como los espejuelos están como que, dice, tapando nuestra mirada. Pues un tipo de maquillaje así es bueno porque vamos como que a retomar esa atención. Hoy yo voy a hacer un smoky eye con un cut eye pequeñito, ¿verdad? Porque a mí me gusta como ese look felino que es bien femenino, pero no así muy exagerado. Y eso se nota aún con los espejuelos puestos. Color de transición voy a estar utilizando esta paleta de NARS. Voy a coger este que está aquí, que es como un cremita mauve. Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Ahora, con otra brocha de difuminar voy a tomar este color que es como un terracota. Ese lo voy a empezar a aplicar solamente aquí, en esta parte final del ojo, hacia adentro. Vamos a empezar a construir un poquito de dimensión para que entonces el ojo se vea, tú sabes, como que atractivo, llamativo. Con una brochita así como más densa. Voy a tomar este color oscuro. Es un brown bien oscuro. Y voy a empezar a hacer como un... Como un caraycito, ¿verdad? Voy a depositar ese color aquí en las pestañas. Y voy a tratar de... De hacer así como un caray. Ok, aquí me saqué el polvo que me ayudó a hacer esas marcas. Como pueden ver, es como un smoky smudge. Ahora, si ustedes quieren hacer algo como algo más marcado, igual yo a veces me gusta también coger una business card o una tarjeta que tenga por ahí. Y entonces sigo aplicando esa sombra y pues ahí queda como que más marcado, ¿ven? Cuestiones de gusto. Lo ven ahí. Ahora, pues voy a reforzar un poco ese delineado que hice con sombra con este de ELF. Es un lápizito, es como un marker. Y pues tengo que acercarme más al espejo. Pero lo que me gusta del marker es que te puede dar como unos... Como unos toques suavecitos. No es como los otros que son de brocha líquidos que se... Como que se riega mucho. Con los markers lo que me gusta es que se... Como que puede ser un poquito más precisa y más suave en la aplicación. Ve, yo le doy toquecitos así y él va soltando la tinta. Y lo estoy aplicando como lo más cerca posible a las pestañas. ¿Ven la diferencia más o menos? A mí me gusta hacer melo bien finito. Yo he visto muchas chicas que se dejan los ojos así. Pero a mí siempre me gusta venir con las sombras oscuritas. Y como que darle un poquito de colorcito aquí abajo a los ojos. Y si quieren usar el broncito que pusimos para difuminar de transición. Ahora, curl tus pestañas para arriba lo más que puedas. Eso siempre ayuda porque eso abre la mirada. Y tu máscara favorita. Y ya con eso el look está. Se me olvidó el lipstick. Voy a estar utilizando este de NYX. El Powder Pot. Este me encanta. Porque la consistencia es como un polvo que te pinta. Y tú no lo sientes. Tú no sientes nada. Ok, chicas. Pues este es el maquillaje. Vamos a ver. Esta es la prueba ahora. Cómo se ve con los lentes. Me los voy a poner. Estos son los que yo utilizo casi todo el tiempo. Y miren qué bonito se ve la mirada. Comparado a cuando empezamos el video. Que obviamente no se veía nada interesante. Obviamente si me acerco pues van a ver el delineado. Ah, pues espérate que la ventana se refleja. Pero miren. El delineado se nota. Se nota la sombra. Las pestañas. Así que este para mí es uno de los mejores looks que uno puede hacer cuando tienes pejuelos. Un smokey eye o un cut eye. Sobre todo el cut eye. El cut eye te va a ayudar un montón a abrir la mirada. Abrir el ojo. Y a que se te noten los ojos aún con los espejuelos. Que verdad es como es algo que está puesto en tu rostro. Pues tienes que aprovechar y saber cómo utilizarlo a tu favor. Así que espero que les haya gustado. Y si tienen otra sugerencia o request. Déjenmela saber. Las leo en los comentarios. Adiós. Chao. Chao.